Doom Part 2 supera con creces a su antecesora. Denis Villeneuve nos regala una de las experiencias visuales y auditivas más épicas de los últimos tiempos. Esta es una película llena de simbolismos que a pesar de su complejidad está adaptada para ser disfrutada por una audiencia mucho más amplia que la anterior. Aunque obviamente sigue siendo sin ser para todos. En esta segunda parte Paul Atreides ha sido exiliado a las dunas de Arrakis por los Harkonnen. Sin embargo, la leyenda de un mesías que lo cambiaría todo corre entre los Fremen, una especie de humanos que viven en las profundidades del desierto. Los cuales lo han acogido a él y a su madre instruyéndolos en las artes de sobrevivir en las dunas con la fe de que Paul podría ser el elegido que hará que todas las profecías se conviertan en realidad. Pero antes de eso, el joven Paul Atreides tendrá que ser puesto a prueba de todas las formas posibles antes de ser nombrado Lisanne Algaif, el elegido. O como él mismo se ha autonombrado, el Muadí Atreides. Paul, aún incrédulo, comienza a tener visiones muy confusas de su futuro y su pasado que no le permiten aceptar su destino, ya que esta decisión podría llevarlo a una guerra santa que implicaría la muerte de millones de vidas. Mientras este dilema se lleva a cabo, las Bene Gesserit o Guardianas de los Misterios Sagrados, fraguan su frío y calculador plan de preservar las líneas de sangre de todas las casas, para encontrar al llamado Kwisat Haderach, aquel que puede ver todos los futuros y pasados para elegir el mejor de ellos. Esto implica incluso estar del lado de los Harkonnen, donde un joven guerrero sin escrúpulos llamado Faye Rauta se prepara salvajemente para cumplir los decretos de su tío y enfrentarse a Paul Atreides en un duelo a muerte. Francamente, la primer película de Duna fue solo una pequeñísima introducción al vasto universo de libros de Frank Herbert escrito en los años 60s y un poco más adelante. Esta segunda parte nos muestra la historia del joven que se convierte en guerrero, una especie de héroe legendario o mesías llamado Kwisat Haderach, Lisanal Gaif o el Moadí. En un mundo corrupto por la codicia de obtener la especie, un material sagrado para poder viajar en el tiempo y tener visiones del futuro, donde el destino de nuestro protagonista se ve envuelto entre cuestionamientos religiosos, política, fe, amor y una guerra santa intergaláctica. Y aunque parezcan complejos todos estos temas, la verdad es que Duna 2 es tan visual que si eres un amante de la cinematografía y te gustan las películas como Blade Runner, El Señor de los Anillos y la primer trilogía de Star Wars, vas a entender la trama sin necesidad de mucha explicación. Dato curioso, muchos de los conceptos de Star Wars fueron tomados por George Lucas de la mismísima novela de Frank Herbert. Así que, si vemos similitudes sobre todo con la primera trilogía de la Guerra de las Galaxias, no es que Dune se haya inspirado en Star Wars, sino todo lo contrario. Y bueno, para lo desgastada que está hoy en día la franquicia de la Guerra de las Galaxias con lo que ha hecho Disney, pues a mi parecer Dune podría tener ese lugar que muchos fanáticos de la ciencia ficción estaban esperando desde hace mucho tiempo en caso de que esto se convierta en una trilogía. Ahora, siendo muy quisquillosos y a pesar del nivel de detalle del director Denis Villeneuve y sus casi 3 horas de duración, hubo sucesos en Dune que no tuvieron el tiempo suficiente para explicarse en su totalidad. Cosa que es completamente normal al saber que esta obra literaria es inmensa. Aún así, no queda duda de que estamos frente a una de las mejores odas espaciales y películas de ciencia ficción de todos los tiempos que podríamos haber visto en la vida. Definitivamente puede crear todo un culto y hacernos vibrar aún más en caso de que el director Denis Villeneuve logre concretar esta trilogía. Todo depende, obviamente. Si le va bien en taquilla, depende de nosotros si la vamos a ver una o dos veces. Y afortunadamente, por lo que vi en las noticias, acaba de superar a Oppenheimer en sus primeros días de recaudación. Así es que vamos bien. Aún quedaron bastantes interrogantes de, por ejemplo, la relación amorosa entre Paul y Chani, que quedó ahí algo raro. El repentino cambio que lo convierte en un héroe o un antihéroe también. Y la posible guerra santa de la cual se habla desde la primera película. Mi calificación para Dune parte 2 es un 95 de 100. Una película que parecía inadaptable y que ahora por fin la tenemos en cines como una verdadera experiencia inmersiva. Vas a vibrar con la música de Hans Zimmer. Los trajes y los diseños de las naves son una maravilla de la creatividad humana y la ingeniería. Y posiblemente te estremezcas con los efectos especiales, aunque no seas tan fan de la trama. Cuando veas sobre todo esa parte donde el Kwisat Haderach intenta domar uno de esos gusanos de la duna. Uf, créeme que la sala te va a hacer estremecer. No hay escena post créditos, pero vale cada minuto quedarte a escuchar el soundtrack ambientado en cantos de lejano oriente. Ahí en los créditos finales. Y por supuesto, si quieres vivir la experiencia completa, pues la tienes que ver en una sala IMAX. Ya que esta película fue pensada, fue grabada, fue hecha con cámaras IMAX. Y vaya, ahora te toca a ti contarme cuál es tu oda favorita de ciencia ficción que tenga que ver con el espacio. A mí en lo particular, más que tenga que ver con la onda galáctica, creo que Blade Runner me atrajo mucho, mucho más. Por todo lo que implica también el futuro, la tecnología y todo este rollo cyberpunk esco. Sin embargo, esta es una gran candidata a ser de lo mejor. Muchísimas gracias por ver ese video. No olvides dejar tu like si te gustó. No cuesta absolutamente nada suscribirte al canal. Ahí abajo vas a ver un recuadrito rojo en una esquinilla por ahí. Y vas a ver una campanita para que lo puedas hacer. Yo soy Nes y recuerda que tienes la posibilidad de convertirte en quien realmente eres. Cuando dejas ir todas aquellas creencias limitantes que has ido hasta el día de hoy. Nos vemos en el próximo video.